ATV, algunos dones no son una bendición. Veo gente muerta, caminan como personas normales. Entre las sombras lo atormentan. Nunca he sentido escalofriar muy fuerte, o sea nunca. Son ellos, desde el accidente de allá, una señora murió, está parada junto a mi ventana. Sexto sentido, este domingo a las 5 de la tarde, por ATV.